Voy a darle gusto al gusto Y amante la invitación, no me hecha bien apuntada Quiero que todo se acercan, no quiero que traigan nada Que aquí de todo tendré, camino de todas las marcas Mi nombre no les diré, me apodan a mil borrugos Estoy de puro Michoacán, voy andando en el extranjero Demostrando mi valor, negociando con los huevos Por ahí se miran llegar La munda y también el viejo Vienen con toda su gente, puros patros de valor Que no le temen ni al diablo, vienen grandes de su color No me siento jardinero, pero me gustan las flores Por la suerte que me encargo, me persiguen las mejores De una soltera son casadas, les he robado sus amores Los vicios que me apasionan, se los voy a mencionar Los gallos y la baraja, el sueño mía de gritar En paliques y casinos, no tiemblo para apostar No pierdo las esperanzas, de volver pronto a mi tierra La tijera me choca, donde mi gente me espera Y el día que pierda la vida, me encierran en mis parcelas No tengo carros del año Ni presumo de dinero Para ganar lo que tengo, tuve que arribarme el cuero Y están todos invitados a la fiesta del borrego No tengo carros de viol éc może Ocasino que me улиta a mi tierra Todavía no te Fangamos Y están todos invitados a la fiesta del entity Y están todos invitados a la fiesta del barajero